Ha subido tantas veces allá al pulpo ese que está acá, muy cerquita de donde estamos transmitiendo y aquí estamos ya amigos nuestros, en lo que es el tercer episodio en una pelea pactada a cuatro episodios, la gente divirtiéndose de lo lindo y con mucho calor que por fortuna ya descendió a niveles más tranquilizantes, señor Guerra Sí, por supuesto, y ya que estábamos diciendo de la feria, sí el calor estaba a mediodía, no va a usted a creer, pero le decíamos que del pavimento, no, 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 el pavimento, la calle se veía así como que salía vapor del calor tan tremendo que estaba haciendo, pero mire, ahora está refrescando la noche y está muy sabroso aquí para venir a presenciar el boxeo y de estos muchachos que están haciendo su mejor esfuerzo, este Max Salvador Martínez de pantaloncillo rojo que está atacando en este momento, frente a Irán Alberto Mayoral de pantaloncillo negro que los ve usted ahí en su pantalla de televisión y que por supuesto también le damos la bienvenida y le agradecemos como siempre su enlace al reporte 98.5, nuestra estación de radio que semana a semana, en punto de las nueve de la noche, nos sigue en estas transmisiones de boxeo a todos nuestros radioescuchas, muchísimas gracias por hacerlo cuando aquí otra vez el maestro Salvador se va hacia adelante me parece que el maestro Salvador ha traído porra porque en cuanto ataca, en cuanto trae a su oponente Alberto Mayoral y lo ataca como lo tiene en este momento contra las hogas el público lo impulsa a ir hacia adelante si por supuesto, es que es de aquí, es maestro de aquí de la secundaria entonces como no, es importantísimo, le recuerdo a usted que mañana tenemos cosas importantísimas bien bonitas para que usted, tenemos que aprender a bailar como Michael Jackson mañana, pues va a estar difícil porque ese hombre, si señor bueno mañana recuerda usted que a las 16 horas con 55 minutos cadena 3 de mitad para que observe el partido Chivas USA en contra de New England Revolution 16 horas con 55 minutos, a las 19 horas el paso a la leyenda la vida y obra de Michael Jackson y mañana a las 9 de la noche, cadena 3 deportes, todo eso aquí en cadena 3 bueno pues aquí seguimos con la pelea, estamos en el tercer episodio de este pleito entre Max Salvador Martínez de pantaloncillo rojo que tiene usted a la derecha de su pantalla contra Irán Alberto Mayoral ahí otra vez Alberto lo recibe con un óper de derecha ahí a la caja de los pambazos retumbó la caja del maestro pero fue hacia adelante, no creo usted que le hizo mucha mella y ahí en corto, en la pelea cuerpo a cuerpo, ahí le mete el óper de derecha el maestro que ha ido recomponiendo el pleito Beto poco a poco ha ido remando contra la corriente después de que tuvo un principio un poco incierto y aquí termina ya este tercer episodio M-Force ahora listo para beber M-Force una noche todo el mundo se pregunta dónde encontrar M-Force una noche tómalo directo de la ampolleta o mézclalo con lo que quieras M-Force una noche está de venta en todas las farmacias de México justo al lado de los condones con M-Force una noche la noche es larga en los últimos tres años en todo el país hemos escuchado tus inquietudes, expresiones y demandas en la 60 legislatura de la Cámara de Diputados atendimos tu mandato y cumplimos con el consenso de todos los partidos políticos aprobando más y mejores reformas y leyes así como los mayores presupuestos de la historia queda mucho por hacer las bases están sentadas tú, yo, todos somos México y México manda Cámara de Diputados 60 legislatura están secando el exceso de agua que tiene bueno, que tenía ya se lo quitaron a Alberto Irán en mayoral el pantalón negro ustedes vean los señores referis que traen son hermanos Juan Carlos Bañuelos y Machuera con Max con una camisa muy bonita y pantalones de mezclilla la gente aquí es de Guaripa de Motas de gente de trabajo cuando el último round está de actividad pues aquí están para dirimir a ver quién levanta el brazo en señal de triunfo por lo pronto como les decía en el round anterior el maestro Salvador Martínez ha ido de menos a más empezó con un incierto principio tratando de llevarse las cosas con calma y el que metió el acelerador a fondo es este joven Irán Alberto Mayoral que poco a poco fue decreciendo él sí en su accionar boxístico después de que el maestro Martínez empezó a retomar las acciones así que este es un round decisivo es un round en donde tiene que dilucidar la victoria y vamos a ver que como lo resuelven estos dos jóvenes que ya están patrullando una categoría de peso de peso medio ahí va hacia adelante el maestro no quiere dejar de tirar golpes lleva lleva hacia atrás Alberto Mayoral Alberto falla a la derecha los dos fallan a la derecha cuando se quedan ahí entre los antebrazos después el maestro le mete ganchito corto de izquierda otro gancho de izquierda cuando se mete en la pelea cuerpo a cuerpo pero prefiere Alberto Mayoral irse hacia atrás bailotear un poquito y tratar de retomar el pleito a la media distancia que es donde quizá le dio muy buenos resultados sobre todo en el primer episodio en donde de verdad abrumó al maestro Salvador Martínez y ahora el maestro se da el lujo de entrar y salir con una pelea bien inteligente lo que ha hecho ya a partir del segundo episodio de hecho esta forma de boxear de entrar y salir lanzar combinaciones de dos o tres golpes le ha traído pues buenos dividendos al muchacho de pantalón rojo porque no hemos visto que se esfuerce demasiado Alberto Irán Mayoral para digamos ponerse por encima de las circunstancias para dominar el combate por lo menos en cuanto a agresividad no se han mantenido más o menos en el mismo tenor y en ese sentido aunque no ha hecho mucho más Max Salvador Martínez bueno me parece que por la vía de los puntos el local está aspirando de manera muy seria para llevarse la victoria esta es una cancha de basquetbol si hombre muy bonita Ignacio Famanía se llama esta cancha hay buenos gimnasios acá ayer donde fue el pesaje una cancha de duela muy bonita también en fin si hay una hay una gran cantidad de muchachos como bien decía el señor presidente municipal han querido alejar a los muchachos de las drogas del alcoholismo de la vagancia nos han metido a los gimnasios y ya está a punto de finalizar esta pelea este cuarto y último episodio en donde aprietan fuerte ambos peleadores se enredan ahí los brazos a punto de sonar la campana que aquí suena se acabó la pelea entonces amigos nuestros y por supuesto que al público le gustó le gustó la pelea y termina por aplaudir estos dos muchachos que se entregaron en cuatro rounds con disposición con ánimo con carácter para dar un buen espectáculo en una división por encima de la media de los boxeadores mexicanos ellos ya prácticamente en el peso mediano arrebita del super welter 72 kilos ahí andaban en peso mediano estos dos muchachos saludos para los dos aquí están este es Alberto Mayoral su señor padre es el que le acompaña y del otro lado el señor Villicaña que es el manejador aquí está de el profe del maestro de secundaria de aquí de la secundaria de Ciudad Constitución que por cierto pues nos enseña un boulevard muy bonito muy bonito de entrada que cruza toda la ciudad prácticamente que tiene que estaban en construcción cuando venimos a transmitir a Loreto que venimos a Loreto estaba construyéndose ese boulevard y posteriormente bueno pues ya ahora lo encontramos muy arbolado con muchas plantas muchas flores muy bonito todo este boulevard central de Ciudad Constitución estamos casi listos pues para escuchar la decisión de esta pelea por decisión unánime Max Salvador Martínez bueno pues aquí está entonces ya la decisión dada por Don Francisco decisión unánime para el hombre nacido en Ciudad Constitución de tal manera amigos nuestros que vamos a abrir una pequeña pausa con la imagen del ganador y regresamos en un instante a través de cadera 3 reporte 98.5 la de campeonato la de campeonato la de campeonato MForce ahora listo para beber MForce una noche todo el mundo se pregunta dónde encontrar MForce una noche tómalo directo de la ampolleta o mézclalo con lo que quieras MForce una noche está de venta en todas las farmacias en todas las farmacias